Hay poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, sin igual poder en la sangre que inventó Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que inventó En la sangre que inventó En la sangre que inventó Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que inventó Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que inventó No hay Dios tan tan como tú No hay, no hay, no hay No hay Dios tan tan como tú No hay, no hay No hay Dios tan grande como tú No hay, no hay, no hay No hay Dios tan grande como tú No hay, no hay No hay Dios que pueda ser las otras como las que haces tú No hay, no hay, no hay No hay Dios tan grande como las que haces tú Alá noré, alá noré, alá unserer Amén, alába, alá mire, a mí Senhor A la María, a la María, a la María, a la María mi Señor. A la María, a la María, a la María, a la María mi Señor. Con Dios lo creó que nos lleve a irnos y todos alababan al Señor. Unos tocaban, otros alababan y todos alababan al Señor. Con Dios lo creó que nos lleve a irnos y todos alababan al Señor. Unos tocaban, otros alababan y todos alababan al Señor. A la María, a la María, a la María, a la María, a la María mi Señor. A la María, 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 a la María mi Señor. Palabra, Palabra,ましょうes de las puertas, todos a la madre Volverá entre adecidos sobre nosotros, siempre, ser y poder Y la verdad en mi hogar es para siempre aleluyan, ven Y la verdad en mi hogar es para siempre aleluyan, ven No me voy a probar, lesiones de los pueblos como Santa Padre, porque ya me lo decido sobre vosotros, su misericordia, y la verdad de probar, es para siempre, aleluya, ven, y la verdad de clavar, es para siempre, aleluya, ven. Alabaré, 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 alabaré mi Señor, alabaré, 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 alabaré mi Señor, cuando se siente un gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, cuando se siente amén, que es siente esa palabra. Amén. 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 Amén.